Gracias por ver el video. En esta presentación voy a hablar de la promoción y normalización de la violencia sexista a través del análisis de la novela gráfica Una entre Muchas, cuyo título original es Becoming and Becoming, de la autora Una, publicado por Myriad en 2015. Esta es una obra autobiográfica que narra y pone en paralelo las vivencias de Una en su niñez y adolescencia durante los años 70 con los crímenes del destripador de Yorkshire, donde Una vivía, trazando un paralelismo entre las injusticias cometidas y los fallos de la investigación policial con la cultura patriarcal. Becoming and Becoming, o Una entre Muchas, es un inteligente ensayo analítico sobre los patrones sociales que perpetúan la violencia misógena. Este libro hace una reflexión sobre cómo los violadores no son los únicos responsables del acoso, sufrimiento y victimación de las mujeres, sino que el problema nace en nuestra cultura. En 1975 se hicieron públicos los primeros asesinatos del que sería llamado el destripador de Yorkshire, quien abusó sexualmente y asesinó 30 mujeres, además de herir gravemente otras 9 entre ese año y 1981. La fascinación por el destripador mantuvo los periódicos y las columnas de opinión en constante actividad, hasta el punto de desarrollar un colectivo de seguidores. En una entrevista para Agencia F, Una explica que hay una fascinación cultural por los hombres violentos. Una vincula este tipo de violencia misógina a su propia historia personal. En la página 24, relata cómo a los 10 años estaba jugando en la calle con muñecas, cuando un hombre mayor llamado Demian se aproximó a ella. No entra en detalles, pero escribe lo siguiente. Llevaba puesto uno de los vestidos de mi hermana mayor y pretendía ser una princesa. Solo tenía 10 años, pero él fingió que pensaba que era mucho más mayor. Me sentí halagada. Fin de cita. En la siguiente página, Una aparece con un globo de diálogo vacío cargado a su espalda, y su madre, tomándola de la mano, se la lleva a algún sitio. Explica. La vida continuó. El incidente de Demian fue enterrado. Intenté comportarme como una buena niña. Así eran las cosas. No sería la última vez que Una experimenta abuso. En la página 35, Una explica una experiencia que tuvo a la edad de 14 o 15 años. Mientras construía un fuerte en el bosque con una amiga de su edad, dos hombres, adultos jóvenes, comenzaron a hablar con ellas. Una escribe, primero consiguió tener mi confianza y después que me fuera a solas con él. En la página 36, Una crea una ilustración de la ropa que llevaba aquel día como si fueran recortables para mariquitas. Una connotación de que Una fue desvestida. En esta misma página hay una llamada a notas del final del libro, en la que la autora aclara ciertos detalles. Dice, El contexto histórico y social en el que una vivía se revela como un periodo extremadamente tenso para las mujeres y en concreto para las mujeres jóvenes. En 1975, el cuerpo del adolescente Leslie Harris fue encontrado después de que Donald Nielsen la asesinase. La prensa se refería a él como la Pantera Negra, un título de gran atractivo para un asesino. Más tarde ese año, el cuerpo de una niña de 11 años llamada Leslie Molsid fue encontrado en un pantano. Alguien había abusado sexualmente de ella y la había asesinado. Los medios de comunicación utilizaban al asesino como una forma de ganar audiencia. En la página 57, Una aparece cargando el globo de diálogo con el peso de las palabras de la carta que el destripador de Yorkshire mandó al periódico. Se debe de tener en cuenta que en un momento de terror misógino, los medios de comunicación otorgan una plataforma al asesino para que pueda incitarlo aún más. En la página 56, se puede leer un extracto de esta carta. El asesino escribe, Mi propósito es limpiar las calles de ellas, las putas. Se pueden ver dos imágenes que creo que funcionan bien juntas. Por una parte está la página de la obra en la que aparece la carta abierta publicada por el periódico de un ciudadano al asesino, después de que atacase a un adolescente que sobrevivió. En ella, él le dice que ahora había cometido el error de atacar a alguien inocente y por tanto debía parar, justificando así los otros asesinatos. A la derecha, se puede ver una noticia que salió a la luz después de la captura del destripador, en el que la policía lo había descartado como sospechoso 12 veces. Aunque no debería importar si las víctimas ejercían o no la prostitución, lo cierto es que esa suposición era una invención de la policía. La policía buscaba razones para que justificasen los ataques del destripador juzgando la moralidad de las víctimas. Las evidencias que tenían de que las supervivientes tenían, entre comillas, una moralidad débil son salir sola de noche y beber, ir al bar con tu marido, ir al bar sin tu marido, haber tenido o tener alguna enfermedad mental, tener una relación con un hombre jamaicano. Esto era supuestamente problemático solo si la mujer no era jamaicana también. Una escribe, para que el destripador supiera cualquiera de estas cosas, tendría que ser adivino. Los prejuicios de la policía evitaron que arrestasen al destripador al inicio de la investigación. En la página 31, una expone las declaraciones del adolescente de 14 años a quien el destripador atacó. Según esta declaración, él era un hombre modesto y calmado. Mantuvieron una conversación mientras bajaban la calle en la misma dirección. Él no le hizo sentir incómoda ni nerviosa. Hablaron sobre el tiempo y él le dijo que bebía cerca, en Hall Road House. Cuando llegaron al final de la calle, ella se giró para decirle adiós, cuando él le golpeó la cabeza con un martillo repetidas veces. Este acto fue interrumpido por un coche que pasó en ese momento, así que no pudo matarla. En lugar de ello, la levantó, la tiró al otro lado de una valla y se fue corriendo. Ella fue a denunciar a la policía en 1975. En 1978, la policía trabajaba en el caso del destripador de Yorkshire. Cuando ella vio los retratos robot hechos a través de declaraciones de otras mujeres, volvió a la comisaría para avisarles de que el hombre que le había atacado era el destripador. Sin embargo, los oficiales que examinaron la denuncia decidieron no incluirla en el caso y, por tanto, perdieron la oportunidad de detenerle. La razón fue la siguiente. Una niña de 14 años como aquella no era una prostituta, ni podría ser confundida con una. ¿Por qué iba a querer matarla a alguien? Además, supuestamente buscaban el perfil de alguien que no era normal, lo cual contradecía la descripción del hombre que la atacó. Una dice, Un día se le dijo a las niñas que no fuesen andando a la escuela más, que tomaran siempre el autobús. A los niños no se les dio ninguna instrucción. Fin de cita. Estas medidas causaron la indignación del público. Ahora era obvio para todos y todas que ninguna mujer estaba segura. En la página 70, una incluye declaraciones de algunas mujeres entrevistadas en los medios. Ellas dicen, Antes pensaba sobre las víctimas, bueno, son prostitutas, saliendo por ahí viviendo peligrosamente. Ahora está matando mujeres inocentes en oposición a otro tipo de mujeres. Fin de cita. Durante esa época, algunos colectivos feministas, los que por desgracia una no conocía, denunciaban ese tipo de opresión discriminativa. ¿Por qué ponerle toque de queda solo a las mujeres si los perpetradores son hombres? ¿Por qué no se quedan ellos en casa? En la página 71, una explica cómo los fans de Leeds United, un equipo de fútbol, se inventaron una canción sobre el destripador. Los niños solían cantarla de camino al colegio. Su letra repite un único mensaje. Solo hay un destripador de Yorkshire. En una época de terror misógeno, en el que las niñas se ven obligadas a dejar de disfrutar de libertades comunes como caminar a solas por la calle a plena luz del día, sus compañeros masculinos cantaban una canción cuyo mensaje trata de aclarar y extender esta idea. El destripador es único. Hay un único culpable. Esta respuesta de la comunidad masculina se puede vincular con el mensaje o movimiento iniciado en las redes hashtag NotAllMen, NoTodosLosHombres, una respuesta motivada por el movimiento MeToo, que trata de visibilizar el acoso sexual experimentado por las mujeres. Este movimiento de denuncia tuvo una reacción en hombres de varias partes del mundo, aunque se podría hablar también de los movimientos como Men Going The Raw Way, vinculados a políticas ultraconservadoras y antifeministas, como también el grupo Incels, que ha evolucionado como grupo terrorista, ya que miembros han sido causantes de varios asesinatos masivos, además de otros grupos. En el caso de los prejuicios sobre cómo debía ser el destripador, es obvio que dotarle de un perfil de hombre no normal, entre comillas, eliminó de pleno a un montón de sospechosos cuyo comportamiento parecía a todas luces normal. Dada la frecuencia con la que los ataques sexistas ocurren, lo más lógico sería asumir que cualquier persona conoce al menos a un hombre que, en algún momento de su vida, ha abusado de alguna mujer, y también que no es ninguna excepción que estos hombres sean normales, encantadores, padres, hermanos, buenos amigos y perfectos vecinos. Esta imagen refleja algunas de las estadísticas de forma minimizada, ya que de momento no existe la violencia contra la mujer como delito de odio, no como pasa con la violencia o discriminación basada en raza, etnia, religión u orientación sexual, sino que solo existe la violencia doméstica. Esto significa que solo se considera un delito sexista cuando ocurre dentro de la pareja, invisibilizando cualquier otro tipo de violencia contra la mujer. Una afirma que es imposible no enlazar la violencia sexual al género. Ella dice, Fin de cita. En las páginas 124 y 125, las estadísticas de violencia sexual denunciadas en Reino Unido abruman por la elevada cantidad. En 2011, 9.919 denuncias se llevaron a cabo, de las cuales 5.916 supuestos agresores fueron encontrados culpables, de los cuales alrededor de solo el 50% llegaron a prisión. En la página 125, una aparece en una barca flotando en un mar de números y escribe, Hay un océano de crímenes sexuales que jamás se llegan a denunciar. Las dos principales razones más comunes para no llegar a denunciar son la vergüenza y la opinión de que la justicia no podía hacer mucho por las víctimas. Una afirma, Hay múltiples teorías sobre qué causa los delitos o crímenes violentos. La más prominente es la teoría de que aquellas personas de las que abusaron durante su infancia continúan esta línea de violencia abusando de otras personas más tarde en su vida. Fin de cita. Sin embargo, esta extendida teoría no se corresponde con los datos reales y además invisibiliza a las mujeres que son las mayores víctimas de abuso sexual. Una escribe, Esta teoría se desmorona en cuanto se tiene en cuenta el género. Si la inmensa mayoría de perpetradores de delitos violentos y sexuales son hombres y la gran mayoría de víctimas de abuso durante su infancia fueron mujeres, bueno, no deberíamos estarnos ahogando en mujeres perpetradoras de delitos sexuales. Una añade, La investigación que se hizo en prisiones sugiere que aquellos convictos por abuso sexual cuando no están bajo la presión de tener que justificarse para la libertad condicional o durante un juicio, típicamente afirman haber tenido una infancia feliz y que no fueron nunca abusados. La realidad señala que los criminales son personas aparentemente normales. ¿Cuántas celebridades bien respetadas y amadas por la sociedad han demostrado haber sido capaces de cometer este tipo de delitos y abusos? ¿Cuánta gente ante esta noticia priorizaron que no se manchase la imagen de estas personas ante las vidas de las víctimas? ¿Cuántas de estas personas siguieron ganando millones impunemente? La lista es demasiado larga para mencionar cada caso, pero se pueden citar ejemplos de la impunidad que tuvieron algunos perpetradores y el clasismo que esto implica, como el caso O.J. Simpson, el caso Michael Jackson, el caso Chris Brown, el caso Michael Lohan o el caso Jimmy Saville, un caso que una analiza en la obra. Saville abusó de 63 personas entre 1968 y 1992 en un hospital de Inglaterra, según un informe independiente divulgado tras su muerte. Las quejas realizadas, formales e informales, nunca fueron tomadas en serio. Cuando existe un número tan elevado de personas que sabía y sin embargo no denunciaron el secreto a voces, se convierte en un problema social que debe ser estudiado como tal. En la página 146, llegando ya a la conclusión de la obra, una narra como en enero de 1981, Peter Sadcliffe, un hombre ordinario, casado, que vivía en una casa en Brantford y que había matado al menos a 13 mujeres y herido seriamente al menos a 9, fue finalmente arrestado, y por motivos casuales, por un policía de la unidad de Yorkshire Sur, no la unidad responsable del caso, que llevaba 5 años buscándolo. En conclusión, el nombre de una representa al mismo tiempo la individualidad y la universalidad de la historia narrada. Funciona como un símbolo del conocido lema feminista lo personal es político o lo privado es político, en referencia a cómo las experiencias personales son a veces síntomas de patrones que se repiten en el sistema social, en este caso el patriarcal. La frase fue popularizada en un ensayo de Carol Hannish de 1969 bajo el título Lo personal es político, publicado en 1970. Sin duda, este libro puede ser entendido en términos de activismo. Precisamente, esta reflexión sobre la obra lleva a analizar cómo han sido hasta ahora clasificadas muchas de las obras realizadas por autoras que hablan de abuso sexista de forma autobiográfica o semi-autobiográfica. Por ejemplo, Vida de una niña de Phoebe Glockner, Dragon Sleepers, o Quíreme bien en español, de Rosalind B. Penfold, La muñequita de papá, de David Ressler, o esta misma, Becoming and Becoming. Estas obras se caracterizan por llevar a cabo denuncias a través de historias personales o semi-personales que hablan de la violencia contra el género femenino. Es importante señalar cómo la obra, por ejemplo, de Joe Sacco, Palestina o Notas a pie de Gaza, al tratar de testimonios de guerra, sí se considera cómic testimonial y político social, así como Maus, de Art Spiegelman, que también usa la experiencia propia para dar testimonio de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, estas obras feministas que hacen una denuncia del terrorismo misógino no suelen ser clasificadas como testimoniales. Y esto es algo que debe cambiar. El cómic testimonial feminista aporta un testimonio sobre una situación que nos afecta a todos y a todas. Nos ayuda a comprender este tipo de violencia, a reconocerla y, lo que es más importante, a tratar de eliminarla. Eso es todo. Muchas gracias. Saludos a todos. En esta presentación titulada Interart e interacción en los cómics de Gabriel Bell, os propongo revisar una pequeña parte de la obra de la autora británica afincada actualmente en Estados Unidos. Primero, con la excusa de analizar que proponen sus obras al conjunto del cómic y su definición como género, reviso la polémica aportación del autor de Maus, Arte Spiegelman, considerado el padre de la novela gráfica. En esta, el autor entiende por cómic en estado puro, algo mucho más estable y fijo que la actual concepción de cómic y aquella que demuestra la obra de la autora Gabriel Bell. Este polémico texto es el prólogo a la adaptación de la ciudad de cristal de Poloster al cómic y en él, el autor, Arte Spiegelman, contrario al nuevo academicismo en los estudios literarios, considera que el único debate posible consiste en definir qué es el cómic en estado puro. En esta intención ontológica de su texto se expresa que lo inamovible de algunas categorías como son que el autor de la obra debe ser el mismo que la dibuja o que la pasa a una narración gráfica, que la traslada a una narración gráfica. Y esta estabilidad, por supuesto, es contraria a muchos ejemplos que nos encontramos hoy en día. Por ejemplo, a las adaptaciones. La misma Gabriel Bell, como veis en el ejemplo que adjunto en esta diapositiva, adapta un relato de Kei Chopin. Pero además también es un concepto que está regañado con el trabajo en los cómics actualmente, en el que autores, ilustradores, coloristas, todos colaboran por un mismo proyecto. De cara a ese manifiesto de error por parte de Spiegelman, entonces lo que me cabe preguntarme qué es lo que el autor de Maus considera como cómic en estado puro o qué es para él la pureza del género del cómic. Y esto me lleva a considerar si es que deben ser siempre los cómics confesionales, si es a eso a lo que él se refiere, o si la comunicación es solamente entre autor y lector. Por cierto, que el cómic como acto comunicativo es analizado perfectamente por Paul Fisher a nivel pragmático. Después también sería interesante ver y aquí sucede en el caso de Gabriel Bell el término de interpelación. Y es que la autora retoma un tipo de interacción con el lector mucho más activa, casi performativa. Tomo el término, por supuesto, de Judith Butler que a su vez lo recupera de la filosofía de Althusser para hablar de la dimensión participativa del lenguaje. Aquella dimensión que nos lleva a tomar partido en acciones concretas y por lo tanto llegar a ese término de la lectura como acción con la que la definió el teórico de la literatura Paul de Mann. Cito, el proceso mental que entraña la lectura extiende la función de la consciencia más allá de una percepción exclusivamente pasiva. Debe adquirir una dimensión más amplia y convertirse en acción. Por tanto, en el corazón de esta propuesta se sigue que la construcción de significado por parte del lector se produce gracias a la acción de los elementos interartísticos e interactivos en juego. Aquellos que he observado a lo largo de este trabajo en la obra de Gabriel Bell. Pasemos ahora a definir esos dos términos interartístico o interart e interacción. Por un lado, interart viene de un texto de Stephen Grimblad, estudioso de la literatura isabelina y es algo parecido a la sinestesia artística. Dice, de los medios de comunicación actuales, televisión, cine y música popular dependen, como lo hizo del teatro isabelino, de la intersección de las artes, palabras, imágenes, danza musical. Este término, por supuesto, está muy en relación con el siguiente, puesto que códigos lingüísticos o códigos artísticos de diversa procedencia entrarán en diálogo. La interacción, según Bartes, en su texto del 77, imagen, música y texto, cobra vida en el texto. Un texto está hecho de múltiples escrituras venidas de diferentes culturas, participando todas ellas en una serie de relaciones mutuas, como son el diálogo, la parodia, la discusión, aunque solo hay un lugar donde su multiplicidad cobra sentido y ese lugar es el lector, al contrario del autor, como solía creerse. Esto será significativo en la obra de Bell, puesto que veremos que cuando las interacciones ya pasan a ser de naturaleza social y la autora expresa diálogos reales en sus cómics, a su vez dejará un espacio para interpelar o para que el lector responda de manera diferida en el acto de lectura. Estas son las obras de Bell publicadas y yo me voy a centrar en las que han sido traducidas al castellano por la editorial La Cúpula, Afortunada, Cecil y Jordan de Nueva York y Boyers. Pasemos ahora a relacionarlas o a poner ejemplos sobre esos códigos artísticos que entran en consonancia y diálogo en sus cómics. Por ejemplo, el sonido o la música. Hay innumerables ejemplos, pero me he quedado especialmente con un relato de la autora que se titula como una canción de Neil Young, Helpless. Es más, la letra de la canción e incluso la musicalidad y algunos de los parajes evocados en ella son trasladados a este mismo relato en cómic. Con lo cual, la presencia de la música es más activa de lo que habitualmente pudiera ser y pasa a formar parte del elenco de personajes. Lo mismo ocurre en Robot DJ en el que el ambiente musical tiene una presencia importante cuando uno de sus personajes evoca un pasado, su pasado relacionado con una banda de música rock. Pero no solamente la música como género, sino también la autora que quería ser poetisa o poeta está absolutamente consciente de la prosodia del lenguaje o de ese efecto pre-musical que tiene lo lingüístico. Lo está cuando, por ejemplo, transcribe el lenguaje de las palomas que viven en el alféizar de la ventana cuando también propone el acento que tienen los franceses al hablar francés al hablar inglés o en esta cita siguiente donde un personaje le pregunta al otro ¿qué estás haciendo? Leer. No parece que estés leyendo, solo estás mirando el libro. Lo leo en mi cabeza. Pues no lo leas en tu cabeza, léelo de verdad. Y entonces inmediatamente después ese personaje pasa a leer un fragmento de Madame Bovary de Flaubert en voz alta. También es importante, por supuesto, como no, las técnicas narrativas de las que hace uso la autora. Entre estas las hay muy variadas. Generalmente fragmentarias toman la forma de un diario, por ejemplo, usando recursos como el analepsis o el flashback. También utiliza la narración enmarcada o pasa a dibujar una línea argumental paralela como en el relato una cuestión de perspectiva. Además de usar estilo directo e indirecto con diferentes finalidades. Todo ello quizá para ensayar los diferentes modos en que se puede contar una historia o una anécdota. El cine, por su parte, juega también un papel importante no sólo por el valor intrínseco que tiene a la hora de acercarse a lo gráfico, a la representación gráfica de la que debe el cómic, sino porque también aparece como personaje en cuanto que los personajes incluyen datos de memorabilia sobre directores o actores o en los episodios referentes al rodaje de la película Tokio de Michel Gondry, que película en la que se incluye un fragmento de la obra de Belle y que tendría lugar cuando ambos, Michel y ella, tenían una relación personal. Por último, la parte digamos más importante que entra en diálogo con todos esos códigos es la de la identidad o la autoficción que caracteriza la casi totalidad de la obra de la autora, puesto que esta la utiliza quizás no sólo como metaficción para reflexionar sobre el género del cómic y la plasmación de la vida real en este género, sino también a nivel terapéutico o para hablarnos de la vida del artista de cómic, cómo pasa por las críticas, presentaciones o da clases en la universidad sobre cómic. Pero especialmente en el caso de lo terapéutico tiene un papel importante que jugar puesto que como dice su autora convertir un suceso traumático en un cómic era catártico. cuando uno lo convierte en un cómic lo está documentando. Hace de aquello que ocurrió una memoria imprecisa y latente. El hecho de que sea terapéutico nos indica que algo le ocurre a su autora y una de las cosas o de los aspectos más importantes a nivel psíquico de esta autora es la depresión. La depresión está presente en innumerables viñetas, reflexiones y anécdotas de sus historietas y deviene en bueno aquí vemos muchos de los ejemplos de esas situaciones cito una de ellas por poner un ejemplo no corro porque sea saludable aunque es un afortunado efecto secundario corro para escapar de mi angustia para calmar mi violencia interior la depresión el pánico las decepciones la vergüenza la frustración el imparable paso del tiempo y ya como digo deviene en una de sus reflexiones más originales cuando el personaje se convierte en una silla esto está de hecho muy relacionado con el surrealismo e incluso me trae a la mente el cuadro de Magritte en el que se decía no es esto no es una pipa se cine pas un pip aquí esto no es una silla o esto no es una persona ese surrealismo se sirve de ese surrealismo para ejemplificar una crisis del mundo contemporáneo en la que el individuo se encuentra a sí mismo perdido en la comunidad social y sin un fin concreto sin una utilidad por tanto tomar el utilitarismo del mueble le parece en última instancia la mejor opción como se ve en esta historia de Gabriel Ver en esta popular historia las interacciones de códigos lingüísticos y artísticos son muy importantes en sus cómics pero hay que ver también otro tipo de interacciones y son las que Gible traslada directamente del mundo que le rodea ¿para qué? para reconocer precisamente ese mundo para reconocer esa sociedad tanto ella como los lectores y digo los lectores porque abundan abundan interacciones inacabadas abundan interacciones en las que por algún motivo falla se falla a los principios del habla establecidos por ser a partir de los actos del habla de Austin y fallan especialmente en lo que concierne a las jerarquías de género por ejemplo jerarquías establecidas en determinados contextos o propiciadas por los propios actores de dicho intercambio en esas situaciones como digo se deja el final inacabado hay una respuesta que no se produce por parte del personaje principal y que digamos de alguna manera tiene dos caminos posibles uno es una respuesta diferida y otro es una respuesta directa la respuesta directa no es que esté más presente es simplemente que 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 devendrá en la teoría un activismo feminista por parte de la autora la respuesta diferida por otro lado sin embargo sí que se dejará en manos del lector en la representación de los actos de habla fallidos lo que la autora nos hace es exponer el problema de los mismos para que para criticarlos utilizarlo como un arma social después es el lector el que completa esos espacios en blanco o esos espacios de indeterminación digamos que responde a lo que debería ser una crítica explícita la crítica explícita como decía viene de parte de la respuesta directa y tiene por ejemplo lugar cuando la autora desea hacer una traslación a cómic del manifiesto scam de Valéry Solanas por poner un ejemplo cito a la autora dice los artistas intentan curarse a través de su trabajo pero fracasan una y otra vez por suerte para el público y por desgracia para ellos esta reflexión de Gabriel Bell en una de sus entrevistas me lleva a la conclusión de este trabajo y es que la obra de ella es una alegoría al fracaso y la crisis del mundo contemporáneo sobre todo de la mujer la mujer y el papel de la mujer en la sociedad contemporánea tal y como explica a Elizabeth Moore en este texto en este fragmento ya sea en diferentes disciplinas de la vida moderna dice el aislamiento que resulta de ser una mujer creativa en el mundo moderno los celos que pueden surgir en las relaciones personales a causa de ello la constante insistencia desde fuera sobre convertirse en madre lactante pero el reconocimiento de que aquel no puede ser tu camino y ese cambiante sentido del género que la mujer fuerte e inteligente debe sentir para poder moverse por el mundo ese fracaso esa crisis no cumplida no terminada es el duelo de la obra de Bell y cito ya para acabar uno de los pasajes de Afortunada dice por la noche he soñado que soy patética todos mis amigos habían ido a la universidad y tenían trabajos reales pero yo trabajaba en un rastrillo Miranda me reñía por fumarme todos sus cigarrillos cuando desperté deseé estar todavía en el sueño al menos allí tenía un trabajo muchas gracias y hasta pronto y hasta pronto